Aquí estamos para cumplir con el desafío de las minunas rock 8.000, 8.000, 8.500 suscriptores, 3 millones y medio de vista Aquí vamos con el desafío, muchas gracias a todos Y se viene el próximo challenge, tenemos que llegar a los 10.000 Gracias a todos por seguir ahí, abrazo, nos vemos